Y ahora le platicamos que ya está disponible el registro para el examen nacional de ingreso al posgrado. La División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco informa para quienes se postularán para los programas de posgrado que ya está disponible el registro para el examen nacional de ingreso al posgrado, EXANI. Este es un requisito de ingreso para los programas de maestrías en ciencias ambientales, maestría en ingeniería, tecnología y gestión ambiental, además del doctorado en ciencias en ecología y manejo de sistemas tropicales. El registro concluirá el 24 de marzo de 2024. Posteriormente, la fecha de aplicación será el 27 de abril del año en curso. Para mayor información, ingresa a la fanpage Seguimiento de Egresados de Agbiol, donde encontrarás el link de registro. Para Radio ITV, UJAT Noticias.